La pieza del memorial se llama Tiches. Es un proyecto bastante interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos artistas, ahora sí que somos una compañía conformada por diseñadores, ingenieros, mercadólogos, etc. Entonces, el tratar de llenar el memorial, que es nuestra ambición en un espacio tan amplio, tan blanco, tan sonoro, llenarlo y dar a representar una idea de lo que es la marca en general. Y eso es que tú puedes controlar prácticamente todo lo que te rodea más allá de lo tradicional que se escuche en los wearables, ya sea en el sector salud o deporte, sino que ahora puedes controlar luces, puedes controlar máquinas de humo, puedes controlar fuegos artificiales y eso es lo que queremos dar a representar con el memorial. Los asistentes tendrán la oportunidad de venir a explorar con una de nuestras prendas en donde al usarla pueden controlar absolutamente todo el memorial y es justamente este enfoque de que la ropa deja de ser ropa y una pieza de arte o una instalación deja de ser una simple instalación, sino que se convierte en lo que el usuario desea. Y eso es más que nada, bueno, siempre ha sido nuestra misión y visión como marca, exactamente eso, que el usuario haga lo que quiera con su ropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!